... Ya yo no puedo aceptar porque he vivido mucho en la otra sociedad. A mí me han cambiado. Yo he cambiado un 80%, pero no voy a llegar a cambiar hasta el 100% en ese sentido. Como lo puede hacer tú que estás joven o otro cualquiera, ya yo me he cambiado. Y puede ser que cambie un por ciento más hasta el 87%, pero al 100% ya yo no voy a cambiar en ese. En ese y guardar el hombre y la mujer es lo correcto, pero hasta cierto punto. ¡Gracias! 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 Muchas felicidades, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, bien, compañeros, queremos en la noche de hoy hacerles llegar una calurosa felicitación por el éxito alcanzado y muy especialmente al autor de la obra, el cual nos ha enseñado cómo se puede hacer una crítica constructiva y sana al mismo tiempo que nos divierte y nos enseña. Muchas felicidades. Gracias. 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 Encantado. Bueno, cara, hace falta hacerle una pregunta a un compañero, mira, al mismo. Luis, ¿dónde? Para acá. 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 Acá ustedes, aquí. Yo también, aquí. Bien. Ahí. A compartirle ir con mi compañera, porque es que mi compañera, desde que estamos juntos, mi compañera es la que si tengo un dolor me lo quita, mi compañera es la preocupada por mi mamá, por todo en la casa, mi compañera no quiere decirle en eso, que yo vea otra compañera por la calle y no me meta con ella y si puedo llegar a un acuerdo con ella, salga con ella. Ahora, eso, si tu mujer hiciera eso mismo, entonces ¿cómo? No hay guardada de derecho para hacerlo. ¿No? No. Ahí radica un poquito de machismo. Hombre, ahí entra a jugar su parte del machismo. Me lo ha preguntado, bueno, ¿y qué tú harías si yo llego ahora mismo, en el estado que tú acabas de llegar? Porque hay veces que llego pasado. ¿Qué, qué tú harías? Me quedo, siempre me he quedado callado. Pero yo creo que ella no puede llegar hasta donde yo ya. Es una película, pensé que era un noticiero. No, 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 una película. Entonces yo necesito saber sobre las mujeres aquí del puerto, cómo son, qué hacen, los problemas que tienen. Los problemas también. Sí, todo, todo. Está bien. Mira, tú podías ayudarme. Me podías hablar de tu trabajo, de tus estudios, del sindicato. Mira, todo lo que dijiste en la asamblea, por ejemplo. Sobre tu vida, ¿no? Me parece que quieres saber demasiado. Yo trato, ¿no? Ese es mi trabajo. No, está bien. Bueno, ¿cuándo empezamos? Pero si ya hemos empezado. Si ni siquiera me ha preguntado cómo me llamo. Bueno, ¿cómo te llamo? La Udelina. La Udelina. Oye, con ese nombre sí que no vas a llegar a ser una actriz famosa. Ya lo sé, si por eso es que me llaman Lina. ¿Cuándo fue que tú empezaste a trabajar en el puerto? Estamos en el 82, ¿no? Déjeme ver, en el 72. No en el 71, pero en la cocina. De ayudante ahí con mi tía, que era responsable en la zona 2. Después mi tía murió y yo pedí el traslado para el puesto que tengo ahora de pendiente. Bueno, o tajadora, como le dicen también. ¿Y a ti te gusta ese trabajo? Pienso que hay trabajos más interesantes. Pero yo estoy estudiando, matriculé en el tecnológico de transporte y estudio explotación portuaria. Me gradué ahora ya en julio. ¿Y? ¿Y cómo va a ser el trabajo que vas a hacer cuando te gradúes? Ahí está el primer problema, porque dicen que no hay plaza vacante explotadora aquí en el puerto. ¿Y entonces? No, que si me quedo aquí, me tendría que quedar como tajadora, ¿cierto? No, pero yo pienso regresar a Santiago. Allá voy a estar mucho mejor. Bueno, vas a ser más útil, seguramente. No, y voy a ganar más. Además, a mí me gusta Santiago. ¿Más que aquí? No sé, creo que sí. Mi familia es allá. Además, allá no voy a tener problemas con la vivienda. ¿Y aquí cómo tú vives? Un poquito apretada ahí, con mi hijo, que tiene ya un sueño. Sí. ¿Y cómo te fue a ti al principio? Cuando empezaste a trabajar en el puerto. ¡Ah! No. Sí, ese año no se trabajaba ni remotamente lo que se trabaja ahora. Eso ha mejorado mucho. No, no, no. Pero yo no me refiero a eso. Yo quiero decir el trato de los hombres allí. ¡Ah! Ah, señores. Parecía que nunca habían visto una mujer. Porque en esa época había muy poquitas acciones que trabajaban. ¿Y cuándo fue que te divorciaste? ¿Y quién le dijo que yo estaba divorciada? No. No, ¿cómo? Me dijiste que vivía sola con tu hijo. Pensé que... No. Entonces estás casada, ¿no? Tampoco. No. Es que yo nunca me llegué a casar. Mire, yo vivo aquí. Bueno. Sí. Si quiere tomar café. Ah, bárbaro. Hola, linda. Buenas. Buenas. Bueno, ¿y por qué en el puerto? Porque ahí el machismo es mucho más fuerte que en otros sectores. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Tú no estás de acuerdo? A mí me parece que el machismo es igual en todas partes. Pero si tú misma me dijiste hace un momento que cuando tú empezaste a trabajar ahí en el puerto te miraban como si fueras un bicho raro. Eso fue al principio. Después se fueron acostumbrando. En general son muy buenos compañeros. No, no, de acuerdo. Pero, óyeme, nosotros tenemos entrevistas y testimonios grabados ahí tremendos. Bueno, yo no sé. Yo le digo lo que yo pienso. A lo mejor estoy equivocada. Pero mire, por ejemplo, ¿por qué no hay ninguna compañera trabajando con ustedes? Ellas no pueden hacer ese trabajo. Y más tratamos de hacer una película sobre el machismo, ¿no? Ay, usted me va a perdonar, pero es que esta noche tengo clase. Y ahorita llega mi hijo y entonces todo se complica. Me doy un bañito rápido y enseguida regreso, ¿eh? Oye, ¿quieres que te ayude? ¿A bañarme? No, chica, a cargar el cubo, ¿no? No, no hace falta. Gracias. Si quiere un poquito de café, cójalo de ahí, de la cocina. No, no, gracias. Lo que voy a coger un poco de agua, con tu permiso. No, no, gracias. No, gracias. ¿Ya? ¿Claudio? Eh, mami. Mira, este es Oscar, el autor de la obra esa que tú fuiste a ver el otro día, ¿te acuerdas? Ah, sí. Y tuvimos que hacer tremenda cola para verla. ¿Y te gustó? Sí, se me arriesga, tía. Menos mal. Oye, ¿no me has dicho lo que te pareció a ti? Oye, no he podido verla. Fue con unos vecinos. Ah, bueno, eso... ¿Quiere decir que piensas ir a verla, no? No, por supuesto. Y ahora que lo conozco a usted más todavía. ¿Te conviene mañana? Bueno, está bien. Entonces te separo dos invitaciones, si no tienes que hacer la cola. Perfecto. Oye, ¿te lavaste las manos? No. Dale, voy a lavártela. Ay, mami. Y ahora me voy y lo voy a dejar todo. La casa, la oficina, el carro, todo. Oye, Yolanda... Y me voy sola para la isla de la juventud a terminar el proyecto de prefabricado. No, pues, vaya. Ahora, ¿se puede ir para ninguna isla de la juventud? Usted tiene que terminar la obra como está escrita. Oye, compañerita, yo soy el apuntador de la obra y aquí dice que usted tiene que casarse. Oye, compañerita, usted no tiene que preocuparse por proyectos, ni por una vivienda, ni por nada de eso. Usted no tiene que terminar la obra como está escrita. Mire, compañerita, a mí me bajaron orientaciones muy precisas de que usted tiene que casarse con él. Además, esta obra está hecha para que el público se divierta, para que el público se rida. No para resolverle los problemas a nadie ni para hacer pensar aquí a nadie. Claro, pero ven acá, mi hija, a ver qué cosa es lo que tú vas a hacer, entonces. ¿Te voy a hacer? Sí, sí, te vas a hacer. ¡Segundo! ¿Qué has podido hacer? Nada, tirarle el libreto al público, se acabó la obra. ¿Cómo? ¡Se acabó! Cuidado de mi hermano, muy bueno. ¿Te gustó? Sí, sí, oye, quiero verte. Ya van a la casa. ¿Qué cosa vamos allá? Muy bien, chaval. Estoy hasta aquí, hasta el último pelo. Toda la noche lo mismo, lo mismo, lo mismo, ya estoy aburrida ya. Oye, tengo una gana de empezar a trabajar en la película. Bueno, María, primero yo tengo que terminar de escribir el guión, ¿eh? ¿Sí? Pues mira, ¿pura te sal? Hoy me enteré que Alberto me va a pedir para una obra de teatro nueva que va a empezar a montar ya. Además de streaming y duplado. Es que además yo no sé, ese tipo es tan imbécil. ¿Quién? Alberto, mi amor. Acuérdame, ¿a quién me dijo que ese tipo tenía talento? Talento. Eso es un globo mal inflado, hijo. Extremo hipócrita, además. Oye, ¿cómo va eso? ¿Qué cosa? ¿Qué va a ser Cielo? El guión de la película. ¿Ahí más o menos? Oye, ¿qué van a hacer ahora que Arturo se va de viaje? Nada, yo voy a seguir escribiendo el guión y voy a seguir haciendo las entrevistas en el puerto. Tú te piensas que voy a estar más cómodo ahora. ¿Tú te imaginas que nosotros nos mandaran juntos a un festival? Qué vacilón, ¿eh? Un chavacho. Las luces. Los fotógrafos. ¿Qué están? Los autógrafos. En TV, los carillos. Ponga la carreta delante de los bueyes, Marían. Ay, ¿por qué no? No, no. Primero vamos a ver qué sale de todo esto. Cuidado, estoy loca por empezar. Bueno, cógelo con calma, ¿eh? Cógelo con calma. Oye, ¿quedan aspirina ahí en el botiquín? Sí. Me está doliendo la cabeza. A ver, a ver, a ver. Durmiendo se me pasa. Hasta mañana. Nada, tuve que venir. Vamos. Buenas noches fui a ver su obra de teatro. ¿Sí? ¿Y te gustó? Muchísimo. Bueno, como a todo el mundo. No tanto, no tanto. Yo me reí cantidad. Dile, no me trate más usted, por favor. No, no me gusta. ¿Entonces qué pasó? Al padre de Claudio lo conocí en el pre. Yo tenía 17 años. Nada, me enamoré de él. Y bueno, salí embarazada. Imagínense, en mi familia eso fue un escándalo. Él se portó como un cuarto. Mi padre no quiso, no pudo entender nada, sobre todo porque Pablo era mulato. Me sentí muy sola y decidí tenerlo. Vine para La Habana a vivir con tía y empecé a trabajar. Fue duro. Pero no me pesa. Ahí está mi hijo que ya es casi un hombre. Bueno, ¿y ahora? ¿Ahora qué? Tú no estás sola, ¿no? No, tengo a mi hijo. Eso no puedo decir que trabajen en el puerto, porque te juzgan como una mujer mala, como una mujer ligera. Eso sí es verdad. Es increíble. Yo no puedo decir nada. Vaya, yo, para lo menos, cuando yo conozco uno, yo le digo que trabajo en el muelle, yo le digo que trabajo en otra parte. Claro que yo no sé por qué yo ven eso, porque el muelle es realidad. Por eso también es importante dar una imagen de esos obreros, que ayude a acabar con todos esos prejuicios que hay en contra de ellos. No sé, mira, yo estaba pensando que sería bueno si la obrera, cuando empieza a trabajar ahí, está todavía soltera y tiene un hijo. Un hijo sin padre. ¿Cómo sin padre? Sí, sin padre, sin haberse casado. Algo así como el personaje de la obrera en Moscón Obre y Lágrimas. Ajá. ¿Cómo que eso sería bueno? ¿Eso es un personaje así? Tendría que enfrentarse. Claro, hay que tener cuidado. Tendría que enfrentarse a muchos prejuicios, ¿no? Sí, claro. Y podríamos también buscar un horario que trabaje allí mismo, que se enamore de ella, pero que con tantas presiones que hay allí, se ve obligado a exigirle a ella que acabe con el trabajo y que no trabaje más. Es que todo lo quiere dirigir. Se pasa la vida dirigiéndolo todo. Con esto aquí, esto se hace así, esto se hace asado, haz esto, haz lo otro. Y cuando él quiere, todo, para todo, él tiene una solución. Y si lo dejan, dirige el país. ¡Lora! ¡Ya va! ¿No te acuerdas de la letra de un gawancó que se llama Las mujeres son más malas que lo son? Es chico, pero cantaban los muñequitos de Matanza. Ah, sí. Ay, no te sientes mal, Mariano, por Dios. Y el otro se va hacia atrás, ten cuidado también. Sí. Sí. Yo quiero verte, mujer, prendida de ella, mardiendo. Y verte en la calle corriendo mientras se dure la vida. Ay, pero ese va a ser el tema musical de la película. Bueno, es lo que propone Oscar, sus razones tendrá, ¿no? No, bueno, ya, 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 ya. Ay, hija, no te sientas a los días. Mariano, ¿cuándo empieces a ir al puerto? Ah, no, ya Oscar me estuvo diciendo eso. Dice que consiguió una trabajadora que puede servir de modelo para mi personaje. Ten cuidado que los artistas se enamoran siempre de sus modelos. Ay, muchacho. Ya quisiera yo verlo a él enredado con una estudiadora de esas. A ver si se va a poner machista. Sí, déjalo. Deja que la veas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado! Hola. Hola. Bueno, esta es Lina, la muchacha que hemos estado entrevistando. Y ella es Mariana, la actriz que va a ser el personaje de la oler en la película. Mucho gusto. Encantada. Cuidado. Bueno, mira, ella necesita que tú le expliques bien cómo es tu trabajo, conocer, hablar contigo. Que le enseñes todo esto, ¿cómo es, más o menos? Sí, oye, ustedes hacen todas el mismo trabajo, ¿eh? Sí, este es el trabajo que hacemos las mujeres aquí en el muelle. Bueno, no ser las que son ingenieras u otras que trabajan allá en la oficina. Bueno, yo tengo que retirarme, que Arturo me está esperando, ¿eh? Hasta luego. Oye, pero tú vas a ir así, ¿dónde vas? No sé, pero que vamos a seguir haciendo entrevistas allá. Pero vamos a ir a almorzar a casa, ¿no? No, mira, a lo mejor no me esperes, no me voy a hacer que te embarque. Se complica la cosa. Bueno, hasta luego. Bueno, no. Yo lo que necesito es que me expliques bien tu trabajo como es. Bueno, en todo lo que yo pueda ayudar, aunque también hay otras compañeras. Recuerden los trabajadores y en particular a los responsables de brigada. Brigada número 2, Juanito. Brigada número 4, Graña. Brigada número 6, Agustín. Hola. Hola. Bueno, esto no está muy a rojo vivo que digamos. No, parece que no. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa de qué? Bueno, que está todo así, ¿no? No, no. Que la gente del otro turno deja los arrastres por ahí y cuando llega la gente no las encuentre. ¿Y entonces? Que hay que estarlo buscando por todo el muelle. Mientras no aparece la mano, el barco está parado. Mira. ¿Qué foto más buena te sacaron en la asamblea? Así mismo es como yo me imagino la obra de la película. De verdad. Yo estaba moldándola para que se vaya apareciendo a ti. Para que le pasen las mismas cosas que a ti te han pasado. Para que hable y se mueva como tú. Y no me daba cuenta de que mi mujer es la actriz que tiene que hacer el personaje. He estado pensando tanto en ti. A mí no. En tu personaje. Bueno. Chao. Oye. Puedo verte después de la salida, ¿no? Ay, no sé si podré. ¿Por qué? No sé. Pero tú habías quedado conmigo en esa... Sí, pero se presentó este problema. De verdad que no puedo verte hoy. Bueno, ¿y más tarde? No, hoy termino muy tarde. Mañana. Es que mañana salgo para la provincia y no regreso hasta el martes. No, el martes entonces. Bueno, aquí, a esta misma hora. Sí, está bien. Me tengo que ir. Chao. Vamos, caballeros, que ahí vienen los arrastres, ¿eh? Vamos, cogerla que no tiene fina. Vamos, vamos. Quiñones. Oye, Quiñones, ¿cuándo van a celebrar las asambleas esas? Chicos, mira, como esta es la primera que nosotros vamos a hacer, queremos hacerla el miércoles. ¿Este miércoles? Sí, con la gente de esta zona. ¿Y dónde va a ser la cosa? Mira, allá atrás, en el comedor. Pensé que era un día ahí, ¿eh? No, no, sí. ¿Quién celebran asambleas mensuales de producción, donde los obreros plantean este problema? Se celebran asambleas trimestrales a nivel de empresa. Se celebran asambleas trimestrales a nivel del buro, que se plantean los problemas. Se celebran asambleas trimestrales a nivel nacional de arrojo vivo. Y en cada una de estas asambleas es la constante. Los barcos cubanos, la luz, la economía interna, el transporte, eso es constante. Año tras año se planteaba en las asambleas de producción el problema de alumbrado, caballero. No, que si fulano tiene que ver con eso, yo no sé quién es que tiene, que son unas torres inmensas que hay ahí. Bueno, los dos abuelos están, miren, desde cuando se hizo el muelle este, después se volvió a desbaratar todo eso ahí, para ponerlo por el subterráneo. En resumida cuenta, las torres no han venido. Y yo les digo a ustedes que cojan por papel y cojan por datos, que aquí se trabajó, esta zona trabajó como ocho meses, un año, día y noche. Trabajaba toda la noche y lo jugaba con tenis y todo. Y ahora es mi criterio, ¿no? Que nosotros, la luz, nosotros, nosotros mismos podíamos haber resuelto eso y haber trabajado un poquitico más. Lo demás no sé si he dado mentira. Oye, precisamente quería verlo a ustedes, porque llevo un bando de días frente al televisor para ver si me veo en la entrevista que haya que me hicieron. No, no ha podido verlo, porque es una película de ficción. No, chico, nosotros esas entrevistas nunca las vamos a sacar así directamente. Nosotros estamos recogiendo elementos para escribir un argumento. Ah, ¿cuál va a ser el argumento ese? ¿El argumento? Una pareja de abuelos portuarios, y él es un buen trabajador, un tipo destacado y eso, con un defecto, que es machista. ¿Cómo? No. Machista no quiere que su mujer siga trabajando aquí en el puerto. Entonces hay un momento que la presiona tanto que ella ya tiene que dejar el trabajo. No, 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 caballero. Ahora el problema es cuando la mujer no trabaja. No, porque el salario de la mujer va siendo imprescindible para la economía de la casa. Eso sí, entonces que se casó con una enfermera, compadre, ella trabajaba y ganaba doscientos y pico de pesos. No sé, no, pero le hace hincapié y ella tiene que dejar de trabajar. Claro, es para suplir los doscientos pesos esos que dejaron de entrar. Se mudó para el muelle, caballero, porque todo se ha mudado para ahí mañana, tarde, noche, más en tu casa, metido ahí. Porque ese dinero él lo tenía que buscar, aunque fuera en el fondo, es malo, pero él tenía que volver a entrar a los doscientos pesos. Claro, desatiende la casa y ya eso le trae una situación. Ese tipo se enfermó seguramente, ¿no? No, 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 se enferma ni nada que la ausencia de mantenimiento en caliente, caballero, al pollo, lo tocaron. Era lógico, ¿no? Pero tú ves, por eso es que hay que dejar que la mujer trabaje. ¡Eh! ¡Mira quién viene ahí, caballero! Oye, domingo, pon de nuevo aquí. A ver, tú. No me digas nada, compadre, no me digas nada, que vengo herreado, que vengo echando candela. Ahora mismo, una hora que se terminase el turno, se rompió la grúa ahí, entonces buscamos el electricista, el tipo no anda por todo eso. Y cuando salto a los años, me lo encuentro. ¿En la parada qué iba echando ya? El tipo estaba en la piloto, compadre, echando su nada. Ah, tenía sed. Y yo le digo, oye, compadre, eso está parada, vea, y ya lo que me dice, no, a mí no me interesa. Y ahí yo termine mi turno y me golpea mi caseta. Ese hombre no se da cuenta del problema que ocasiones. Sí, pero hay que ver también que esta gente está un buen tiempo navegando. Y cuando llegan aquí, lógicamente, que se hagan al mayor tiempo posible con tu familia. Soy humano, yo veo que soy muy humano, no a género. Soy un humano y todo lo que ustedes me digan, pero eso afecta directamente a la producción. Y también me afecta a mí, mi hermano. Oscar, anécate. Cuidado, Oscar, cuidado. En esta vanavieja no se ve nada en las esquinas. Por una preferencial, Arturo. ¿Qué preferencial ni nada, Oscar? ¿Tú crees que estamos en Suiza o qué? Es que no sé, pero... ¿Qué va? Esos no son los obreros... Los veo tan protectores, preocupados con los que van a ganar o a dejar de ganar. Ay, yo creo que esa gente está preocupada porque las cosas marchen bien, ¿no? ¿Tú crees algún problema en el trabajo? No. Es que no sé, pero... Yo creo que Oscar no acaba de agarrar bien la idea de la película. Sí, me pareció que estaba tan entusiasmado. Sí, pero es que se enamora demasiado fácilmente de las cosas. Eso no es malo, Arturo. No sabe distinguir entre lo que es y lo que no es, Flora. Oscar no es ningún tonto. Yo hay que ser tonto para hacer tonterías. Nada más, creo que incluso está medio enamorado y una muchacha ahí en los muelles. No me digas. Sí. Bueno, yo no la he visto saliendo de una posada, pero por la cara de la TV Raco que pone cuando la vea o cuando habla con ella. ¿Tú sabes lo que es pasarse todo el día estirando sacos ahí en los muelles y después ir al cine a ver lo mismo? Si es así, esa película no la va a ir a ver nada. No, no, pero no es eso lo que yo estoy pensando. No sé, pero yo pienso que la gente, cuando va al cine después de tanto trabajo y de tanto problema, lo que quiere es desconectar. Hay cosas lindas, agradables, ¿verdad? ¿Y tú no crees que el cine puede servir para que la gente piense? No sé, para ayudarlo a resolver sus problemas. Sí, no, también. Fíjate que hay algunos compañeros que piensan que la película va a ayudar a que se conozcan muchos problemas. Sí. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Claro. Porque si los problemas no se conocen, no se resuelven. Y yo pensaba que la película iba a ser otra cosa. Bueno, también hay una historia, ¿no? Pero lo que todavía no sé es cómo va a terminar. ¿Ah, no? A mí me gustaría que terminara bien. No me gustan los finales tristes. ¿Tú ves? Eso fue lo único que a mí no me gustó de tu obra de teatro. ¿Qué cosa? Que al final la muchacha lo deja todo y se va para la isla de la juventud. Pero bueno, será un final triste. Ella se va para la isla porque va a hacer algo importante. Ella piensa que va a hacer algo útil para ella, para los demás, ¿no? Bueno, no sé. Está bien que deje el novio ese oportunista que tenía. Y la casa, con piscina y el carro. Pero que deje también al otro hombre. El que estaba empezando a enamorarse. Me miré así y me odio que esas cosas no pasen en la vida. Pero así de pronto. Bueno, está bien, no más caso. Bueno, a mí tampoco me gustan los finales tristes. ¿Qué? Bueno, no más. Ahora. Gracias. Gracias. Y luego se van a casar. Él le dice a ella que no puede seguir trabajando. Y ella no está de acuerdo. Y se separan, rompen. O sea que él le quería cortar la sala, ¿eh? Así mismo. Es que es un poco triste. ¿Triste? ¿Por qué? No sé. Debe ser que la gente se pasa la vida tratando de cortarle las salas a tú. ¿Tú lo haces? No, a mí han tratado de hacérmelo, pero yo no los he dejado. No, que si tú lo haces. Yo creo que no. Aunque a veces es difícil no hacerlo, ¿no? Ah, mira, ese es mi familia con Claudio, mis padres. En las vacaciones pasadas allá en Santiago. Entonces tu padre no... Ahora está loco con su niepe, imagínate. Así es la vida. Óyeme. Ven acá. ¿Y Claudio dónde está? Se fue para Tararaco en la escuela por quince días. ¿Qué te pasa? Estoy preocupado. ¿Por la película? No. Por ti. ¿Por mí? Sí. Por ti. A mí también me preocupa una cosa ahora. ¿A ti? ¿Qué cosa? ¿Qué voy a hacer para invitarte a comer? No, no te preocupes por eso. De verdad. Ay, ya sé. Tú verás qué vacilón. Te va a gustar. Sí. No, estoy seguro que sí. No, no hay alguna cosa. No, no. No, no hay alguna... No, no, no... No lo computinguedes. Te va a gustar, ya tiene que prepararte cuando estás repetitivo. rompe con el novio es mejor que en vez de hacer el mismo trabajo que estaba haciendo se va en otro lugar a rehacer su vida al puerto de santiago por ejemplo allí tiene una plaza de mayor categoría que ha estado estudiando mientras trabaja y se ha hecho técnica médica entonces también podemos ver que cuando el obrero se queda solo sale a buscarlo para decirle que él lo ha pensado mejor que no le va a cortar la mirada etcétera etcétera entonces vemos al obrero llegando al aeropuerto en el momento que el avión está a punto de partir y terminamos así con el obrero dispuesto a rescatarla y el avión despegando como un gran pájaro con las alas desplegadas venga no llego ha sido una gente muy buena conmigo y se apareció en un momento en que de verdad que lo necesitaba me sentía muy sola nunca hablé de casarnos pero yo me alegro tú sabes que yo creo que nunca he estado enamorada de él eso también te puede servir para la película ¿verdad? ¿por qué tú dices eso? deja no me hagas caso oye siempre estás preocupado ¿y tú? ¿yo? pero a todos no están ¿y ahora? ¿qué piensas hacer? no sé se supone que me voy a Santiago si yo te pidiera que te quedaras que me quedaras ¿dónde? aquí conmigo ¿aquí? aquí pero tú vendrías a vivir aquí a este cuarto conmigo y conmigo te quemarás porque te doy amor te quemarás cuando llegues al micro del corazón CICARO 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 Nosotros, el personal de la Munda, trabajamos al éxito, al éxito, musicalmente no lees papel, toca como quiera, porque aquí nosotros lo sabemos, lo entendemos. Reiteradamente, en una serie de situaciones, yo le he hablado a los compañeros dirigentes del centro del problema de los papeles, de que a la monta no se le manda a orden de trabajo. Bien, entonces, uno trabajaba por trabajar, entonces los papeles suben arriba, y hay veces, hay errores, porque somos seres humanos y nos podemos equivocar, y eso le causaba problemas al sindicato, que tenía que estar con los problemas, a ver cómo uno llegaba, los hombres estaban en candela. Y nos pasó una cosa, lo que conocemos de hace tiempo, al hacer la iglesia, sabemos que aquí se trabajaba a capacidad con todos los boquetes. En la actualidad tenemos dos boquetes que se pueden trabajar regular, los demás boquetes están rotos, inclusive tenemos boquetes de ocho, que llevan casi un año y pico sin reparar. Pero no solamente esto. Tenemos un huinchecito, conocido por todos los viejos postuarios y los nuevos postuarios, que es lo de mayor productividad en plantar. Se rompió el huinche, se retiró el compañero que trabaja el huinche, cada vez que planteamos esto, se nos plantea por los compañeros responsables que los huinches están en la cubra, que los van a traer, que van a poner un huinche nuevo, que van a poner en condiciones el huinche, y resulta ser que llevamos dos años y pico pidiendo los huinches, que los huinches están en la cubra, y parece que estábamos haciendo el técnico, que el técnico nació, los matamos hoy a la universidad, y todavía no están grabados para poner el huinche de la zona 4. Ahora, nosotros, si tomamos el criterio este, dejamos de ser quien somos. Dejamos de susistir, porque si no me dan lo que yo quiero, tengo que exigirlo. Si no me dan lo que merecen, lo que yo merezco, tengo que exigirlo. Exigirlo una y un millón de veces, hasta haber logrado el objetivo. Porque si ustedes no son capaces de venir aquí a plantear los problemas que ustedes le están afectando allá abajo, nunca van a resolverse. Nunca. Y si somos capaces de exigirle aquí y decir las cuatro verdades aquí a los organismos que tienen que ver con esta cosa, también tenemos que ser capaces de exigirnos nosotros mismos como trabajadores. ¿Qué es tu lado, eh? Yo, un mojito. Ahí me da un carta blanca con su voz. ¿Desean algún entremezo? No, no. Por el momento. Oye, yo tengo dinero. No, chica, yo no tengo ganas. No, bueno, está bien. ¿Tú querías uno? No, 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 de verdad que no, no, no. ¿Seguro? ¿En serio? No. Bueno, ahora cuando tengas tu nuevo trabajo y ganes más, yo voy a aceptar la invitación. Ay, si vas a esperar por eso. Eres el viento inconstante, veloz, impaciente, caricia de brisa. Eres la bruma en la noche, la estrella de paso, la sed y la brisa. Eres el viento inconstante, veloz, impaciente, caricia de brisa. Eres silencio remoto, dolor escondido, fogata encendida. Luz y penumbre en el tiempo, fantasma que llega, labio que suspira. Eres la lluvia y la hierba, la vida que pasa, calor que vacila. ¿Qué está pensando? ¿Qué te pasa? Eres la luna en la aurora, la escuma en la arena, la pena prendida. Eres promesa de nubes, la calle moja. Eres la lluvia y la hierba, la vida que pasa, calor que vacila. Eres mirada atendida, distancia insalvable. Oye, trata de calmarte. No, chica, mírala ahora que es. No sé por qué me imagino. No te imagines nada, hija, dalo por seguro. No es María, flora. Ven acá, chica, tú misma no me dijiste que esa estivadora no parecía una estivadora. Sí, pero date cuenta. Ay, Marían, no seas tonta. Pero tú no los conoces. A ellos les da lo mismo que venga de donde venga y sea quien sea. No, pero yo no creo que Oscar... Todos son iguales, Marían. El mismo Arturo. A veces no hay que darle importancia. Ay, pero perdóname. Arturo con lo viejo que está... No, tú no vayas a decirle nada, por favor. No, hija, no, ni que estuviera loca. No, tú no... Sinceramente tú no sabes lo sensible que está. En estos últimos años se ha vuelto tan inseguro que necesita estarse probando continuamente. Pero ella no me ofende. Más bien me da lástima. Por eso es que esa película que va a hacer con tu marido es tan importante para él. No, 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 no. Tres cincuenta y siete quince, por favor. ¿Marían? Sí, sí, soy yo. No, 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 no pasó nada. Oye. No, no, que no pasó nada. Tranquilízate, por favor. Déjame hablar. Óyeme. Mira, yo voy ahora para la casa y te explico todo, ¿eh? Bien. Bueno, se nos hizo tarde. Son más de las nueve. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mírame. Mírame. Mírame tiempo. Sí. Mírame. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El problema es que ahora quiero meter todo eso en el guión y no sé cómo voy a ligarlo con la historia de amor que quiere Arturo. Anoche te vieron, Oscar. ¿Qué es lo que pasa? No sé. Pero es que no entiendo. Yo tampoco, Marien. Pero no es lo que tú te imaginas. Qué cínico tú eres, Oscar. Qué cínico y qué hipócrita. Ahora que tengo que hacer yo, preparate el desayuno, preparate el café, ponerte las chacletas en los pies. María, por favor, por favor, ¿está bueno ya? ¿Tú crees que puedes pasear la rampa con una cualquiera? Mañana debería ser yo quien llegara aquí por la mañana. Después de haberme pasado la noche con un estimador y decirte lo mismo. Por favor, por favor. Por favor, no hay niña. María, por favor, no. Cuídalo, por favor. Por favor, no, por favor. ¡No, no, por favor! ¡Déjate de atrevimiento, mulaca! ¿Qué te pasa, chicas? ¡Fuera! ¡Déjate de atrevimiento, mulaca! ¡Déjate de atrevimiento, mulaca! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no me vas a invitar ni siquiera a un buchito de café. Bueno, que no. Dale, vamos. Muchacha, estás empapada. Sí, tiburza. Entonces, el único problema que tiene el obrero que tú propones es que es machista. Que le pega a su mujer. Que no le permite incorporarse al trabajo. Pero es que así no son. Así no es la gente. La gente es mucho más compleja. Dime. ¿Cómo son los obreros que tienen un alto nivel de conciencia? Esos que deben servir de ejemplo. Dime. ¿Cómo son? ¿Tú sabes que Claude se pasó 15 días en Tararán? Ah, miro loco de contento. Imagínate. Está enloquecido con el aparato ese que atraviesa el río por el aire. ¿Cómo es que se llama? Punicular, ¿no? Y tú lo ves. Y está de lo más gordo. Comía de todo. Aquí con tanta monedía. Y allá, todo lo que le diera. Para que tú veas cómo son. Dice que se levantaban todos los días a las 6 de la mañana. Es que está en dos milones. El primer domingo cuando me iba, estaba un poco triste. Y yo de verdad que me quedé preocupada. Pero en la otra visita, trabajo me costó para que estuviera un rato conmigo. No, y me fui sin poder despedirme de él. Dice que le gusta la guitarra. La semana pasada tuvo exámenes y salió de lo más bien en todo. Bueno, menos en matemáticas. Que tuvo algunos problemas porque dice que no le gusta mucho. Ayer estaba hablando con un amiguito de su escuela. ¿Tú sabes lo que le decía? Que él cuando fuera grande iba a ser ascensorista. Para estar subiendo y bajando. De verdad que está loco. Déjame pasar. Pasar, Diego. Suéltame, Diego. Suéltame, Diego. Quiero, Diego. No quiero. Dios te loco. Diego, que no quiero. Pero te das cuenta de lo que tú pretendes. Y somos nosotros los que pensábamos elevar el nivel de conciencia de esos obreros. ¿Y nuestro nivel de conciencia dónde está? ¿Dónde está si nosotros no somos capaces de romper esquemas? Para saber de verdad cómo son las cosas. Dime. Pero ¿dónde está? Yo no soy un aventurero ni un irresponsable. Sé hasta dónde quiero llegar. Y tú no eres quien para cuestionar mi nivel de conciencia. Arturo, por favor. Tú te callas, Flora. Yo sabía que tú no ibas a hacer esta película. Lo has estado engañando igual que a mí. Usted angustia, Mariano. Que Arturo va a hacer su película. Y tú vas a trabajar en ella si eso es lo que a ti te interesa. ¿Y a ti, chico? ¿Qué cosa es lo que te interesa a ti, eh? No sé, María. Es que hay noche. Oscar. Tú estás en lucha. Quizás, María. ¿Qué pasó? ¿Qué hacía ese tipo aquí? Oye, ¿qué hacía ese tipo aquí? Coño, dime, 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 dime. ¡Vente! Oye, Ed. Oye, edad, dice, sí. Oye, doy, ñ kindly. Oye, beadier. Oye, oye, oye. de dificultades, de momento de no echarse para atrás. De momento de sentarse uno y ponerse a pensar. Pero no. Dispuesto siempre para venir al otro día en combate. Dispuesto al otro día para hacer lo que se planteó esta tarde. Y nos vamos, hay veces. Si se quiere, no decepcionar a nuestros trabajadores. Pero hay veces que sí nos hemos decepcionado de algunos compañeros de eso. Porque ha sido injusto. Han hecho la cosa, si se quiere, por la arribita. Pero bueno, tropiezan con una piedra muy dura. Me tiran por aquí, yo le tiro por acá. Si me tiran por allá, le tiro por aquí. Si me dicen esto, le digo cuatro cosas. Pero va, y 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 va. Y va a lo que hemos hecho ahora. Siempre estamos tratando de hacer algo. Esa es nuestra situación que tenemos. Bueno. Sí. Ya te veamos. Ya. 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 Ya cortamos, eh. Te veamos por hoy. Te veamos. Te veamos. Te veamos. Te veamos. Te veamos. Amén. 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 Amén.